Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital. ¿Qué tal? Nuevamente un placer poder compartir con ustedes en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual son las infecciones que más comúnmente afectan a los ojos y algunas recomendaciones para el tratamiento de las mismas. Soy el doctor Abraham Acosta, cirujano oftalmólogo. Tengo alta especialidad en cirugía de órbita, párpados y vías lagrimales, cirugía oculoplástica. Y bueno, vamos a empezar con este fascinante tema. Primero que nada, diferenciar algunas de las características que va a presentar el ojo de una persona que tiene un proceso infeccioso. Es importante mencionar que el ojo como tal, pues tiene pocas maneras de expresar que hay algo que no anda bien. Una de las más comunes va a ser, pues que se va a poner rojo, el ojo rojo. Otro de esos síntomas puede ser que la visión fluctúe y que entonces veamos un poco más borroso o mucho más borroso de lo que comúnmente nosotros percibimos. También puede haber a veces sensación de una basura en el ojo o salida de lágrimas, comezón sobre el ojo mismo o sobre los párpados y salida de secreción o moco, lo que conocemos también como lagaña. Entonces, cada uno de esos síntomas y signos son a los que debemos de poner mucha atención porque las diversas causas de conjuntivitis, pues se manifiestan con unas ligeras diferencias una de otra. Entonces, recordar que no todo ojo rojo va a ser conjuntivitis, eso es algo importante por lo que yo quería iniciar este tema. Entonces, el ojo rojo, ¿por qué se pone de este color nuestro ojo cuando tenemos algo que lo está afectando? Tenemos un tejido que es de color transparente que envuelve a la parte blanca del ojo que se llama esclera. Esa parte transparente se llama conjuntiva. La esclera carece como tal de vasos sanguíneos. Por eso los tejidos que están por encima y por abajo de ella, pues tienen mucha vascularización, muchos vasos sanguíneos para cubrir esas necesidades que el otro tejido no tiene, entre otras causas. Cuando tenemos un proceso infeccioso, nuestros vasos sanguíneos contienen aparte de sangre y nutrientes, también algunas de las células que nos defienden. Y entonces empieza a aumentar un poquito ese tráfico de células que nos defienden y los vasos sanguíneos se ponen un poquito más dilatados. Eso hace que el ojo se ponga de color rojo. Entonces, a lo mejor a veces, en algunos casos, es lo más aparatoso. Hay casos que los pacientes no tienen más síntomas más que el ojo muy rojo y es algo por lo que acuden. Eso lleva a veces a las personas a utilizar gotas de libre venta para ojo rojo, lo cual, pues es una muy mala idea, debido a que si algo más estuviera pasando en el ojo, pues pueden estar ocultando un cuadro mucho más severo y retrasar la atención. Entonces, retomando, la inflamación de este tejido de la conjuntiva y la dilatación de los vasos sanguíneos va a hacer que se ponga rojo y por esa razón, pues se le denomina mayor comúnmente como conjuntivitis. Ahora bien, las conjuntivitis pueden ser de diversos tipos y para poder entenderlas mejor, las vamos a dividir de la siguiente forma. Aquellas que son causadas por una infección, que son conjuntivitis infecciosas, y aquellas que no son causadas por agentes infecciosos, que les diremos no infecciosas. Vamos a empezar entonces por las conjuntivitis no infecciosas. La primera de ellas que vamos a mencionar es la más frecuente, la conjuntivitis de tipo alérgica. Esta, dentro de las no infecciosas, va a representar entre el 40 y el 60% de los casos que van a una consulta. Las conjuntivitis alérgicas pueden presentarse a cualquier edad y se caracterizan clínicamente por tener, nuevamente, ojo rojo, pero algo que las va a destacar, las va a diferenciar, es que normalmente producen mucha comezón. Entonces, el paciente, la persona que la padece, va a presentar una comezón sobre los párpados o sobre el ojo directamente. Como consecuencia de ese rascado que a veces el paciente, pues, se lleva las manos a los ojos, puede haber a veces otras infecciones secundarias agregadas, pero es importante diferenciarlo de la causa que ocasionó todo. Las personas con conjuntivitis alérgica también pueden coexistir con otras alergias en el organismo. Por ejemplo, rinitis alérgica, que es cuando nos estornudamos y escurre moquito clarito por la nariz con el polvo o polen o ácaros u otras causas. Y también se puede presentar en personas que tienen dermatitis atópica, es decir, esta afección de la piel o de la nariz puede ser también presente o no en personas con conjuntivitis alérgica. Clínicamente, aparte de la comezón, del plurito, otro de los signos más comunes es el lagrimeo. Va a ser que nuestro ojo llore, pero es una lágrima clarita. Normalmente no producen mucosidad o lagañas importantes. Esta enfermedad, entonces, se va a caracterizar porque puede presentarse en distintos periodos del año. Puede afectarte en primavera o en ciertas temporadas del año en donde la persona manifieste que es alérgica a ciertos pastos o plantas o flores o diversa vegetación de la zona donde la persona viva, ya que polinizan en distintas épocas del año. Otra de las causas más frecuentes de conjuntivitis alérgica es también el polvo de los ácaros. El polvo de los ácaros, pues, es muy común que viva en alfombras, en las cortinas, en peluches, en el colchón en donde dormimos. Y entonces es bien importante identificar todo este tipo de cosas que tenemos en el hogar para disminuir la presentación de los síntomas. La conjuntivitis alérgica como tal, pues, no tiene cura, ya que nuestro organismo está manifestando una reacción, una respuesta exagerada ante un agente que le está provocando esta reacción. Entonces, como tal, no podemos vivir dentro de una burbuja y no tener exposición a todo este tipo de sustancias que se denominan alergenos. Y entonces los pacientes deben de identificar o podrían identificar cuál es la causa, pero en el caso de las conjuntivitis, al menos en la mayoría de los casos, no es indispensable hacer pruebas cutáneas o otro tipo de estudios más a fondo, ya que normalmente los pacientes tienen alergia no a una sola sustancia, sino a múltiples sustancias y todas ellas están en el aire que estamos expuestos todo el tiempo. Entonces, sin embargo, pues es importante conocer a los alergenos más comunes y evitarlos. Otra de las conjuntivitis no infecciosas más comunes son las conjuntivitis tóxicas. Las conjuntivitis tóxicas se presentan cuando nuestro organismo tiene contacto con alguna sustancia ajena a él que le produce esta reacción. Y esas conjuntivitis tóxicas pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos contacto con algo que cae en los ojos, por ejemplo, el cloro, ácidos, alguna sustancia de la construcción, como es, por ejemplo, la cal hidratada, el yeso, cemento, etcétera. También los medicamentos que se utilizan para los ojos pueden producir cierta toxicidad. Cuando te lo receta un oftalmólogo, se puede utilizar con seguridad por el tiempo que el oftalmólogo te recomienda. Pero ocasionalmente podemos tener o no esta costumbre de guardar los medicamentos que nos recetan. Y pues nos lo ponemos a veces creyendo que este me hizo bien la vez pasada y otra vez. Sin embargo, si lo utilizamos de una forma inadecuada, los conservadores que contienen las gotas para no infectarse, para no contaminarse, pues son tóxicos para el ojo si se utilizan de una forma inapropiada. Entonces, otra causa de conjuntivitis tóxica son los mismos medicamentos oftalmológicos, pero mal utilizados. Algunos de ellos, no todos. Y otra causa también de conjuntivitis tóxica son las soluciones para limpieza de los lentes de contacto. El líquido que le ponemos a nuestros lentes, a veces pensamos que como va en el lente de contacto, pues puede ir también ese tipo de solución en el ojo y podemos confundirnos y tratar de utilizarlos como si fueran gotas lubricantes. Pero después es bien importante recalcar que no lo son. Y entonces, no debemos de tener ese tipo de prácticas. Otro tipo entonces de conjuntivitis, que quizá ahora voy a mencionar, son las más frecuentes, son las conjuntivitis infecciosas. Sin temor a equivocarme, podría mencionar que una de las causas más frecuentes de conjuntivitis en adultos y en niños a partir de cierta edad, son las conjuntivitis ocasionadas por virus. Yo creo que deben de representar en diversos estudios que se han mencionado, alrededor hasta de un 80% de todas las infecciosas, las de tipo viral, como las más frecuentes. La característica clínica de las conjuntivitis virales es que van a producir también fotofobia, quiere decir que la luz nos va a molestar bastante, ojo rojo nuevamente, que le decimos médicamente hiperemia conjuntival o conjuntiva hiperemica y lagrimeo intenso. Es común que se presente cierto tipo de inflamación también, que va a ver el oftalmólogo en el microscopio cuando revise su caso al paciente y vea cierto tipo de inflamación, que ya son datos que nos ayudan a nosotros a diferenciar una conjuntivitis de otra. Pero en general, los síntomas son los que acabamos de mencionar. Como ustedes pueden ver, se parecen mucho. Las conjuntivitis bacterianas son las siguientes, a lo mejor en frecuencia después de las virales, dentro de las infecciosas, son también bastante comunes, bastante frecuentes. Los signos y síntomas que producen nuevamente son ojo rojo, lagrimeo, puede haber un poquito de visión borrosa, pero algo que puede hacer la diferencia en algunas ocasiones es la producción de moco. Normalmente las bacterias activan cierta parte de nuestro sistema de defensas en donde se hace que se produzca mucosidad. La mucosidad puede ser de diversas cantidades y colores, pero es importante como un signo clínico ya que nos puede ayudar a diferenciar. Ojo, una conjuntivitis que inició como de manera viral puede en algún momento evolucionar o complicarse con una infección bacteriana agregada y ya se conocen como conjuntivitis mixtas. Hay otras conjuntivitis que son un poquito menos frecuentes, que también son infecciosas, que se llaman las conjuntivitis ocasionadas por parásitos, por hongos y por otro tipo de agentes, microorganismos patógenos que se llaman las riquezas. Todas ellas son también muy poco frecuentes. Una causa más que también es importante dentro de las no infecciosas que no había comentado es las conjuntivitis de tipo autoinmune. Hay unas enfermedades en donde nuestro organismo pierde la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, se ataca a sí mismo y se presentan este tipo de conjuntivitis. Algunas se ven en diversos tipos de cáncer y también se pueden observar en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la sarcoidosis, entre otras. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se puede diferenciar brevemente una de otra y qué tipo de tratamiento se debe de recibir. Y algo muy importante que a veces no mencionamos es lo que no se debe de hacer. Y eso ahorita lo vamos también a recalcar. Entonces, las conjuntivitis alérgicas, retomando, van a tener esta característica de ojo rojo, lagrimeo, molestias de la superficie ocular y comezón. Muy importante esa, la comezón. Ojo, las enfermedades a veces no leen el libro y pueden presentarse de manera distinta. Pero por lo general, esto que acabamos de comentar es lo más común. Debemos de evitar la exposición a lo que está ocasionando esa conjuntivitis. Saber que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Entonces, algo bien importante es evitar el polvo de los ácaros. Y para hacerlo es importante tener mucha higiene personal. Cambiar la ropa de cama muy frecuentemente. También desinfectar el colchón para que hagan ese tipo de tratamientos en donde se disminuya la cantidad de ácaros que contiene el colchón. Es bien importante las alfombras, que las aspiren y que también las desinfecten constantemente. Evitar que el paciente tenga muchos peluches o mucho polvo en cortinas o en cualquier otro material que se mantenga en el ambiente de la persona que la padece. Hay controversia acerca de si tener mascotas es también algo que vaya a empeorar a una persona. No todas las veces las caspas de los animales van a ser parte de las sustancias que desencadenan la alergia. Si identificamos el pelo de una mascota como parte de la alergia, pues habrá que tener ciertas precauciones. En diversos estudios que se han hecho, pues los resultados han mostrado que no es necesario deshacerse de la mascota, pero sí tener mucha higiene, evitar dormir con la mascota, que no se suba a nuestra cama, etc. y pues lavarnos bien las manos y cambiarnos la ropa cuando tenemos en contacto con la mascota para disminuir un poquito los alergenos. Dormir también con la ventana cerrada y utilizar aire acondicionado y purificadores de ambiente ayuda a las personas que padecen una alergia. Es importante acudir a revisión periódicamente para que se nos dé tratamiento para los síntomas y evitar que el frotamiento ocular crónico nos lleve a presentar otro tipo de enfermedades más severas, como son las ectasias corneales de tipo queratocono. Las conjuntivitis virales, vamos a hablar ahora de ellas, son algunas de las más frecuentes y sobre todo tienen una relevancia importante porque son muy contagiosas. Cuando alguien tiene conjuntivitis viral, se caracteriza porque es como muy parecido, de hecho es muy frecuente que los mismos virus que causan infecciones respiratorias como gripe ocasionen también conjuntivitis de forma aislada. Entonces es importante que tengamos las mismas medidas de higiene ante una conjuntivitis viral que ya hemos estado escuchando con mucha frecuencia todo este tiempo que estamos en pandemia, que es la higiene de las manos, evitar saludar de mano o de beso, no compartir objetos personales y ser muy responsable que si yo ya tengo diagnóstico o sé que tengo una conjuntivitis viral, pues no acudir a lugares públicos en la medida de lo posible, no ir a albercas y evitar cualquier acción que pudiera hacer que la enfermedad se propague. La conjuntivitis viral también no tiene un tratamiento específico debido a que pocos virus tienen tratamientos efectivos. Entonces es nuestro sistema de defensa el que va a combatir esa infección. Sin embargo, sí el proceso inflamatorio necesita muchas veces ser tratado para que los síntomas no sean tan incómodos. Vuelvo otra vez a recapitular, los síntomas de la conjuntivitis viral van a ser fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, ojo rojo, normalmente no hay secreción, pero puede agregarse si la conjuntivitis se vuelve mixta. Ahora, las conjuntivitis bacterianas van a ser caracterizadas por ojo rojo, moco, sensación de cuerpo extraño y la manera de tratarlas pues nuevamente es mucha higiene, mucha higiene de manos, evitar compartir objetos personales y las medidas de sana distancia que ya comentamos. Las conjuntivitis bacterianas no se van a contagiar de una persona a otra y igual las virales no viajan en el aire, pero si tenemos contacto con las manos sucias o con objetos que se hayan contaminado, pues es muy probable que nosotros también nos podamos infectar o diseminar la infección. Las conjuntivitis bacterianas también pueden tener un comportamiento benigno y autolimitarse, es decir, que se pueden llegar a curar solas. Si la mayor parte de los casos a veces eso no sucede, siempre es importante revisarnos si es que vemos que nuestros síntomas no están mejorando en las siguientes horas y entonces ya podríamos requerir de un agente antimicrobiano, un antibiótico, normalmente son antibióticos tópicos y para poder resolver este proceso infeccioso. Muy bien, pues como última parte de esta breve plática, me gustaría hacer algunos comentarios sobre algunos remedios caseros rápidos para el ojo rojo. Pues siempre es importante saber que hay algunas cosas que podemos hacer en casa de primer momento ante la presencia de un ojo rojo. No todos los ojos rojos van a ser conjuntivitis. Entonces, si nosotros vemos que algo se sale de lo común o no encontramos mejoría en las siguientes horas, pues sí sería importante ir tratando de encontrar que algún oftalmólogo certificado pueda revisar nuestros ojos. pero en lo que eso sucede, pues algunas de las recomendaciones en casa pueden ser la higiene de manos, usar compresitas con agua fresca que estén limpias, no compartir los objetos de uso personal, eso es bien importante. Si usamos lentes de contacto, dejar de utilizarlos, ya que si tenemos un proceso infeccioso y estamos utilizando lente de contacto, fácilmente puede desafortunadamente complicarse nuestro problema infeccioso. Tocando ahorita el tema de los lentes de contacto, voy a hacer un breve paréntesis y ampliar un poquito más sobre las conjuntivitis asociadas al lente de contacto, que son sumamente importantes, ya que una gran parte de nuestra población es usuaria de lentes de contacto. Las recomendaciones que dan los organismos de oftalmología a nivel mundial, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología, la Sociedad Mexicana de Oftalmología y sus diversas sociedades y el Consejo Internacional de Oftalmología es que no se recomienda dormir con lentes de contacto bajo ninguna circunstancia. Aunque el fabricante de los lentes de contacto ponga que se puede hacer, no es recomendable dormir con lentes de contacto. También es bien importante no usar lentes de contacto por tiempos mayores a los recomendados. Lo saludable, lo recomendable es no utilizarlos más de 8 horas. Cambiar el líquido a nuestros lentes de contacto todos los días aunque no nos los pongamos. Y el estuche donde los guardamos, pues es importante desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo cada 3 meses. Si ya tenemos una infección o estamos presentando síntomas de un proceso infeccioso debemos de quitarnos los lentes de contacto, desecharlos, desechar el estuche en donde estábamos guardando nuestros lentes y no utilizarlos hasta que el proceso infeccioso haya sucedido. Normalmente una persona que utiliza lentes de contacto sí o sí debe de ir siempre a revisarse si es que está teniendo síntomas de la superficie ocular. siempre ya que las conjuntivitis asociadas a los lentes de contacto pueden ser realmente severas y pueden llegar a producir daños irrecuperables en la córnea tan graves como que pueda perderse la visión o inclusive el órgano. No es satanizar a este tratamiento que es una maravilla el lente de contacto bien utilizado cambia la calidad de vida de las personas pero mal utilizado pues es un como comprar un boleto de lotería al revés y si tú te lo sacas pues créeme que no es un premio que vas a querer tener la pérdida visual irrecuperable o la pérdida del órgano es algo que desafortunadamente sucede y los oftalmólogos la vemos con más frecuencia de la que quisiéramos. Retomando los remedios caseros me gustaría decir qué no debemos hacer cuando tenemos una una conjuntivitis y algunas de las cosas que no debemos hacer es empezar a automedicarnos sobre todo con gotas para ojo rojo estas gotitas para ojo rojo hay diversas marcas comerciales y nombres muchas de ellas tienen la misma sustancia activa o sustancias parecidas y lo que hacen es que actúan sobre los receptores de nuestros vasos sanguíneos para que se contraigan y eso hace que el ojo rojo disminuya un poquito pero solamente sirve para tratar ese síntoma como vienen suspendidos en un vehículo que a veces es acuoso cuando te lo pones pues te da alivio como si usaras una especie de gota lubricante pero no son lubricantes y puede llegar a ser incluso riesgoso entonces bajo ninguna circunstancia independientemente de tener conjuntivitis o no es recomendable utilizar gotas para ojo rojo es una de las recomendaciones más importantes que yo quisiera dejar de esta plática es no usar gotas para el control del ojo rojo bajo ninguna circunstancia otra cosa que no debemos hacer y que aunque parece chusco sucede frecuentemente es utilizar cualquier otra sustancia en el ojo por ejemplo hay un mito por ahí de utilizar leche materna para tratar las conjuntivitis de los niños o de los adultos y realmente por descabellado que parezca pues sí la leche materna puede tener ciertos anticuerpos y ciertas propiedades antimicrobianas pero no está diseñada para ponerse en el ojo no es algo que solo se nos ocurra a los doctores siempre en la actualidad la medicina está basada en evidencia científica y esa evidencia científica que existe sobre el estudio de poner leche materna en los ojos ha demostrado que no tiene un efecto comparado con los tratamientos convencionales no es superior es muy inferior y que incluso algunas de esas personas en las que se usó leche materna contrajeron infecciones por las propias bacterias que contiene la leche materna que si te la tomas no te va a pasar nada pero si te la pones en el ojo es un tejido totalmente diferente y de ahí sí te puede afectar otra práctica común que desafortunadamente sucede es el remedio de la abuelita por decirle así el que todos sabemos como mexicanos que es la manzanilla para los ojos pues realmente no es recomendable utilizar ningún remedio de ningún tipo de herbolaria debido a que es más frecuente que te puedas producir un efecto tóxico o bien que tú mismo hagas que te compliques una infección debido a que se presenten nuevas bacterias y el fenómeno mecánico de ponerte algo en el ojo pues lava barre con todas esas células que están en la parte externa de nuestro ojo y que normalmente nos defienden son una barrera el hecho de ponernos ese tipo de sustancias en el ojo o los famosos lava ojos que ya cada vez se ven menos pues es algo que ha quedado en desuso que no se debe de hacer y es una recomendación bien importante también de algo que no debemos hacer es ponernos té de manzanilla o cualquier otra sustancia dentro del ojo para la parte externa pues sí podríamos usar pero realmente no va a hacer diferencia si tú te pones un paño limpio con agua fresca limpia de la llave a si te pones agua de manzanilla por fuera en los parpos no va a haber una mayor diferencia la manzanilla recordar también que es astringente y puede producirnos resequedad o algún otro tipo de problema en el párpado mayor comezón mayor molestia entonces no es la mejor idea nuevamente colocarte este remedio casero otra cosa que a veces escuchamos es que se pueden poner miel u otro tipo de sustancias nuevamente hay algunas situaciones muy específicas en donde tienen algún efecto benéfico pero no para el ojo bajo ninguna circunstancia debemos de ponernos este tipo de agentes en el ojo ya que pueden llegar a empeorar el problema que ya tenemos entonces para terminar con esta plática nuevamente retomar súper breve hay conjuntivitis no infecciosas y las que sí son infecciosas las no infecciosas la más común es la alérgica saber que no tiene cura pero tiene tratamiento y es importante ver si tiene otras asociaciones en el organismo otro tipo de alergias que coexistan o si en la familia hay otro tipo de pacientes que también tengan personas integrantes de la familia también tengan la misma alergia y pues hay que ir a revisarse las conjuntivitis virales recordar que son muy contagiosas que uno de los agentes que más comúnmente la causa es la gripe ahorita que está tomando relevancia todo lo que tiene relación con esta enfermedad que es el COVID-19 ocasionada por el SARS-CoV-2 saber que en adultos en un porcentaje muy bajo de los casos también puede dar una conjuntivitis de tipo viral no más del 5 o 6% de las personas que padecen COVID-19 adultos van a tener conjuntivitis asociada al COVID-19 y si es un poco más común hasta un 20 a 30% en los niños pueden debutar solo con una conjuntivitis viral y que esté asociada a COVID-19 entonces en época de pandemia pues es importante protegernos cuidarnos tener estas medidas de sana distancia que nos han repetido hasta el cansancio que es la higiene de manos la sana distancia y evitar tocarnos los ojos evitar compartir objetos de uso personal no saludar de beso o de mano y es algo que nos va a ayudar a que no tengamos este otro tipo de problemas y si estamos teniendo síntomas y signos que van aumentando pues siempre buscar que un oftalmólogo certificado revise nuestros ojos para ver qué está sucediendo las conjuntivitis bacterianas la enorme mayoría van a requerir tratamiento a pesar de que sabemos que se autolimitan una parte muy importante de ellas se autolimitan es decir se pueden llegar a curar por sí solas esto puede suceder a veces bastantes días después de que contraigamos la infección y entonces la recomendación es si algo está un poco más allá fuera de lo común y llevamos varias horas o días quizá y nuestra enfermedad en lugar de ir mejor vemos que está incrementando en los signos y síntomas pues no esperar más y acudir a que alguien revise nuestros ojos porque muchas veces aparte de este problema no bacteriano puede haber algo más que requiera que requiera tratamiento bueno pues me dio nuevamente mucho gusto poder compartir un poquito de información con ustedes recordarles que soy el doctor Abraham Acosta Leiva cirujano oftalmólogo tengo alta especialidad en cirugía de órbita y oculoplástica y estoy para servirles en el hospital Galenia en el consultorio 413 pueden encontrar en las redes sociales como oftalmólogo doctor Abraham Acosta o el nombre del consultorio que es en inglés oculoplastic surgery cancún y fue un gusto compartir con ustedes nuevamente estoy para servirles hasta pronto actitud saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud porque nos interesa tu salud escúchanos en cada nueva emisión actitud saludable es presentado por hospital Galenia más que un hospital de la salud